Jamón serrano, salami, milano y peperón. No puedo comprar uno, tengo que comprar un paquete de tres. Dos jeans, Levi's o Levi's, como lo quieran mencionar. Tiene dos chiquillos de eso. Esto está muy bueno, esto es muy rico acá en el Price Mart. Este frascado de pepinillos, wow. Muchas veces se puede entre dos personas o entre dos familias. Miren las filas para pagar. Bueno, pues bienvenidos al Price Mart. Vamos a hacer unas compras acá obligadas. Y vamos a recorrer este almacén. Bueno, así es pues la entrada al Price Mart del Norte de Cali. Buenas tardes. Bueno, y aquí lo primero que nos encontramos son las cosas que están como en promoción, digámoslo así. Por ejemplo, este ventilador 214 mil. Sagrada familia, empezamos a encontrar cositas de Navidad. 279 mil esta figurita. Predidora con ventana. Ah, es que estas con ventana. 294 mil. Hay que tener en cuenta que los productos que encontramos acá en el Price Mart, pues son productos de muy buena calidad, ¿no? No vamos a encontrar cosas económicas, pero tampoco exageradamente caras. También que se paga una membresía para poder entrar acá a este almacén para poder entrar y para poder comprar. Y la membresía está aproximadamente, creo que es como en 132 mil. Por acá les dejo el precio ahora, me fijo, y les dejo el precio de la membresía. Pues obligatoriamente vinimos a buscar una batería para el carro. Y, pues, aprovechando para mostrarles, pues, lo que es el almacén, qué es lo que venden acá, los precios de algunas cosas. Tienen que ser en cosas muy norteamericanas, ¿no? Y, como les digo, pues, de muy buena calidad. Bueno, y muchos se cuestionan porque dicen, ah, pero es que hay que pagar una membresía que es 132 mil pesos cada año para poder comprar. Si no la tienes, no puedes comprar. Bueno, eso se traduce, dicen ellos, en que los precios que vas a encontrar acá, o sea, que la membresía la pagas para poder obtener un buen precio. Para ellos poder obtener un margen menor de los productos. Y así, pues, darte un mejor precio. Y eso lo vamos a ver en la compra de la batería. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Tienen, por ejemplo, este Medecon General Electric por 5 millones 550 mil de 617 litros. ¿Qué dicen ustedes? Pues, oh, esta nevera Mave de 421 litros por 2 millones 200. Creo que esta nevera está a buen precio, ¿no? Creo que por ese precio la consigues, pero más pequeña. Miren, por ejemplo, esta nevera nosotros la hemos visto en más o menos unos 2 millones 200. Aquí vale 1 millón 800. En este caso, si tú pudieras adquirir esta nevera acá por este precio menor, pues, ya estarías pagando la membresía. Y, aquí es lo que dice la cadena, pues, de que el precio de la membresía se ve compensado en el precio de los productos. Esta lavadora 1 millón 949 mil. Una Whirlpool de 20 kilos. Y aquí, lavadoras con secadora. Me van dejando, pues, en los comentarios qué tal les parece. Ahora vamos a ver un poquito de mercado. Empezamos así como viendo estas partes. Por ejemplo, este aire acondicionado dice que es de 18 mil BTU por 2 millones 350 mil. No tengo muy presente ahora los precios de aire acondicionado. Este, por ejemplo, me parece barato. Miren, 12 mil BTU, 1 millón 100, 2 millón 200. Creo que es económico. O este ventilador, 137 mil 900. Aquí lo que sí es que no vas a conseguir nada chino, ¿no? O sea, lo que compras acá es, como te digo, son productos de buena calidad. Ahora vamos a este sector. Mira que el almacén está dividido en este sector de comidas. Y este sector que es como la parte de electrodomésticos, de cosas para cocina. Y aquí venimos, pues, a lo que venimos a buscar, que son las baterías. Vamos a buscarla a ver cómo nos va, si encontramos la batería que necesitamos o no. Yo creo que lo bueno son estos generadores para no quedarte, cuando te quedes sin batería, no quedarte barato porque después la estás pasando mal. Estos generadores son muy buenos para prender el carro. Y miren, pues, acá el precio de las baterías. A mí me cotizaron la batería en 700 mil pesos. Miren que aquí puedo ver que la más costosa cuesta 489 mil. O sea, que miren que aquí ya estamos viendo una gran diferencia de precios en las baterías. Entonces, que volvemos otra vez al tema de la membresía. Si nos vamos a ahorrar este dinero, pues, sí vale la pena al final, en un año, pagar este valor, ¿no? ¿Creería? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pues, definitivamente, las baterías sí están más económicas. Pero no logramos entender las medidas. Como esto es americano, pues, todo es completamente diferente. Y pensamos que no es el amperaje que necesitamos. O sea, que no nos va a servir comprar la batería acá. O sea, esta pareciera ser, pero incluso el amperaje pareciera ser mínimo. Y esta sí está, pues, digo, muy por encima del precio. Es que se ve muy calidosa, ¿no? Miren, por ejemplo, estos sets para lo que es el platero, ¿no? Para la cocina. Vienen que está con la tabla y todo. Un millón cuatrocientos, el lavaplatos, pero bueno, todo lo que trae. Miren, por ejemplo, este. Me llama mucho la atención que cuesta 650 mil pesos. Y es un set de baño. Viene todo. Miren, por acá vemos microondas. Este microondas que es General Electric por 320 mil pesos. Neveritas así para llevar. Miren el colchón acá inflable. Y qué tal la cama para perro. El tamaño de la cama para el perro, miren. Gigantesca, ¿no? 500 mil pesos vale la cama. Pero es gigantesca. Y por acá encontramos todo lo que es jabones en grandes cantidades. Miren todo lo que es para aseo. Alimentos para el perro. Miren, por ejemplo, estas camitas para el perro. 140 mil pesos, pero están muy bonitas. Aunque pequeñas estas para el Tony. Para el Tony sería como esta. Esta ya es pero bien grande en 170 mil. Y alfombras para mascota, ¿eh? 80 mil pesos una alfombra para mascota. Está rico. Algo súper de aquí, de muy buena calidad, es el papel higiénico. Este, por ejemplo, de 30 rollos es buenísimo, buenísimo. Este tiene un precio de 60 mil 900. Pero, aunque les parezca caro, porque se da de 30, realmente sale mucho a cuenta. Vamos a ver la cervecita. Este la de Artways 24. 83 mil 900. Y la botella por 3.30 de la corona en 90 mil 924, ¿no? Vamos haciendo cuentas a ver qué tal les parece. Y aquí podemos entrar a toda la sección de aceites. Muchas clases de aceites. Por ejemplo, este. Este es un aceite de soya, 5 litros, 46 mil 900. Sirope de chocolate Herches. Dos. Viene por dos. 56 mil 500. Y algo que me ha llamado la atención es que funciona como los supermercados europeos también, vean que sus mercaderistas, las personas que hacen la promoción a los productos, trabajan para el almacén, ¿no? Son precisamente de las marcas. Vean aquí, queso parmesano. 680 gramos, 53 mil 900. Este crack. Y uno que es como de marca propia, creo, ¿no? Claro, yo la traigo. Mesana, pero no es el talco. Es queso parmesano, 67 mil 900 1.13 kilogramos. Aunque esto es seco, ¿no? Esto no es congelado, no es fresco. Esto, muchachos, ustedes no se imaginan lo bueno que es. Uy, pero qué caja más grande. Híjole. Esto es puré de papa en polvo. Pero es buenísimo, es buenísimo. Esto con crema de leche, miren que dice que con mantequilla queda súper bueno. 52 mil 500. Ocho paquetes, dice. O sea que la caja trae ocho paquetes dentro. Miren este frascado de pepinillos. Wow, qué frascado, miren. Dice que es 1.3 kilogramos por 25 mil 900 para los que les gustan los pepinillos. ¿Qué tal? Y este es buenísimo. Este es el que me gusta. Este viene ya rayadito, pero el sabor es delicioso. 40 mil 900 los dos. Muchas veces se puede, entre dos personas o entre dos familias, hacer la compra y la dividen. Son productos, como les digo, de muy buena calidad. Mira aquí el pepinillo entero. Miren aquí esta pasta de tomate, también nos gusta comprarla porque sale a buen precio. Trae ocho latas, creo. Son ocho latas. Salen como a cinco mil y algo la lata. Y este es muy bueno para preparar pastas. Cuesta 45 mil 900 el paquete de ocho. Miren el lichi. Tres paquetes por 43 mil 500. ¿Conoces este? Que fica rica. Miren el frascado acá de cerezas. Y el alcachofo, miren. El alcachofo a por 30 mil 900. Este es tan frascote. Miren aquí el típico malvavisco. Un kilo por 38 mil 900. Un buen paquetado, ¿no? Para meterlo al fuego. ¿Qué tal? Anillos de caramelo. Miren este paquetado. Es que quiero mostrarles precisamente lo diferente que hay, ¿no? No es lo normal, sino las cosas diferentes que venden acá. Parecen gomitas. Snacks de frutas. Gomas, aros. Dicen que son gomitas. Frutas mixtas. Son una cajada. 74 mil 900. Lo que pasa es que son tamaños gigantescos, ¿no? Miren este paquetado de Hershey's. Viene como combinado, ¿no? Miren aquí viene como combinado. Chocolate con leche, chocolate escuro. Chocolate. Chocolate en miniatura. 105 mil 900 este paquete. Oh, miren estas frutas. Ricas uvas. Fresas. Miren aquí. Tortilla de maíz. El paquete, pues. Ah, y platanitos. Miren qué tal estos pastones. Pasabocas de plátano verde natural. Bolitas de queso. Acá donde el boli queso, pues miren. Aquí nos encontramos una cajada. Cajada, cajada de boli queso y no pesa nada. Y esto es lo mejor, muchachos. Esto es lo mejor. Este queso parmesano me encanta. 39 mil 900 para 30 y 53 gramos. Un buen pedazo de parmesano. Y es a buen precio porque yo he visto 200 gramos en 70 mil pesos en almacenes normales. Miren que este es 453 por 39 mil 900. Y es muy bueno, es delicioso este producto. También tienes la opción, si no lo quieres llevar así porque no lo puedes rayar, pues llevarlo rayado. No varía mucho el precio, son 41 mil 500 y es el mismo peso. Miren la cantidad de quesos, queso ibérico, queso manchego, el mozzarella tal cual como lo venden en Italia, que es los bolitos de mozzarella. Este por ejemplo, doble 27 mil 500 de este paquete. Y el feta, miren que este feta era el que usábamos allá para hacer los buñuelos, allá en Italia. Porque es el que más o menos se parece como al queso costeño que usamos acá. Ay, aquí veo que venden un buen pedazo del parmesano. Miren que es un parmesano realmente pequeño, ¿no? Ah, bueno, es porque lo han cortado aquí. Estos son 1.36 kilogramos por 105 mil 900. Y qué tal esta tablita de quesos, queso cabra, ibérico y manchego. Esta cuesta 69 mil 500, selección de quesos. Hay que tener en cuenta que estos quesos madurados son costosos como un buen vino, ¿no? Porque este tiene mínimo, mínimo tienen un año de maduración o hasta más. Y por acá nos encontramos una gran variedad de vinos. De todas las clases dulces, gasificados, tintos, que si el malbé, que el cabernet, que el merlot. De todos los precios también. Queso 7 cueros. Este si no lo conozco, miren, es como un rollito. Qué curioso este. 7 cueros. Y este, no sé qué es lo que tiene, pimienta. Queso hingargueri. Orégano, laurel, tomillo y pimienta. Tiene esto, o sea, es un queso súper condimentado. ¿Qué tal, no? Debe estar bueno. 33 mil 500 ese paquetico así de tres triángulos. Y miren este. Quesos variados. Quesos variados, dice. Miren pues todo lo que es esta variedad de postillas, salchichas, este chorizo. Miren esta tablita de jamón serrano, salami milano y peperoni. Que tal, 32 mil 500. De hecho, salami provolone, prosciutto italiano, pero prosciutto crudo, porque a mí me gustaba allá, pero el prosciutto, prosciutto cocido. Miren este acá. Y este salami, cuando lo ves así rojito es porque es picante. Miren aquí lo que es la tocineta, ¿no? Chorizo de cerdo ahumado. Oh, esto está muy bueno. ¿Este qué es? ¿Este qué es? Hubus trío. Hubus. Y miren por acá nos encontramos estas vitrinas que, uff, esto se ve bueno, ¿no? Miren estos paquetados de sándwiches. ¿Qué tal? Y algo que me gusta muchísimo es estas costillas. Miren estas costillitas con las papas aquí. Son buenísimas. Ay, no hay pollo. Y también venden pollo, pero no hay. Este pan es súper buenísimo, muchachos. Ustedes no se imaginan. Voy a comprar uno y lo llevo y lo abro para que lo veamos allá. Y miren pues el pedazo de pan que les dije. Esto es de ajo y queso costero. No sé qué es el queso costero, pero es delicioso. Miren cómo se ve. De rico este pan. 9,900. Miren por ejemplo este producto. Me encanta porque es como una cremita de vainilla para el café. Queda buenísimo. Pero el problema cuál es. Que no puedo comprar uno. Tengo que comprar un paquete de tres. Y ese paquete de tres me cuesta 71,900. Y pues digamos para qué. Si es para mí solo. Para qué llevo tres paquetes. A esa es la parte complicada. Otro fuerte acá pues son las tortas. Miren estas tortas. Son muy deliciosas. Y realmente no cuestan tanto. Miren por ejemplo esta. 45,900. O esta que es de tres leches. Delicioso. Cuesta 20,900. 1,800 gramos. O sea casi dos kilos. Esta cuesta 62,000 pesos. Miren esta costilla. De carne. Pero miren. Es que la. Miren lo carnuda. Y cuesta. 44,700. ¿Cuánto tiene? Dos kilos. Dos kilos. Miren que son buenos precios. Y la ventaja es que el producto es de muy buena calidad. Miren por ejemplo esta sección de carnes. Es que miren la calidad. La calidad de las carnes. Pasa un poco más despacio para que. Puedan ustedes apreciar mejor. Miren lo que es esta locura de verduras. Pero bellísimo. Bellísimo. La sección de verduras acá. Miren también en esta nevera. Uf. Nos encontramos unas. Unas moras ahí. Llenas. Frambuesas. Y también nos encontramos una buena sección de ropa. Miren estos jeans. Levi's. O Levi's. Como lo quieran mencionar. Por 174,900. ¿Qué tal les parece el precio? Y pues también hay otras marcas. Mucho más económicas. Miren este no está feo. Está muy bonito este. Por 87,900. Miren toda la cantidad de ropa que podemos ver acá. También por acá encontramos Boxster. Tres piezas por 60,900. Calvin Klein. 144,900. Tres piezas. Miren las filas para pagar. Unas filas inmensas con los carros bien llenitos. Ahí estamos haciendo nosotros también la fila. Porque el almacén es popular. Es popular. Y al final compramos esto. El queso rallado. Los tomates. El pan que ahora les muestro cómo funciona. La costilla. Y un encargo que tenía allí de un café. Instantáneo que es este. Ya les digo cuánto nos cuesta esto. Bueno y todo esto que trajimos al fin costó 173,000. Y aquí pues llegamos a lo que veníamos. Que es a probar la comida del Price. Aquí hay algo muy típico que se llama Chicken Bake. Cuesta 12,900. Vamos a pedirlo. Lo vamos a probar. Se los voy a mostrar. Les digo pues qué tal. Si es bueno o no. Aparte de eso pues venden la pizza. Venden muchos combos. Ahí podemos ver los combos. A ver si puedo hacer un zoom. Esto es todo lo que es la sección de comidas. Y nos vamos a pedir un helado también. Bueno ahí nos pedimos el Berry Sonday. Y miren cómo lo preparan. Es una locura. Y aquí tenemos el Chicken Bake. Ya lo vamos a probar. Vendlo ahí. Bueno acá tenemos el Chicken Bake. Me parece muy extraño porque yo lo había probado la otra vez. Y pues venía partidito así a la mitad. Ahora lo veo hasta más pequeño. Vamos a ver. Miren pues lo que es este helado. Esto sí es una delicia. Y una salsita que ya les digo pues qué tal está esto. Bueno aquí ya tenemos el Chicken Bake. Tocó partirlo porque pues no venía partido. Viene relleno de tocineta, de queso, de pollo. Y la salsa es como una especie de mayonesa revueltita con algo. Vamos a probarlo sin salsa primero. Esto está muy bueno. Me parece que está muy bueno el precio. Ahora miren este helado. Vamos a probarlo también y ya les digo qué tal está. Miren pues lo que es esto. Está muy rico muchachos. Muy rico acá en el Price Bar. Aquí también venden pizzas. Pero la pizza tengan en cuenta que es pizza tipo americano. No tengan en cuenta que la masa es blandita. Y además gruesita. Diferente a la pizza italiana que la masa es tostada y un poco delgada. Bueno aquí tenemos el Sundae de fresa. Very Sundae se llama acá. No, son muy buenos los productos. Son productos de muy buena calidad. El helado. Y la fresa es tan deliciosa. Miren por ejemplo estas ensaladas se ven deliciosas. 20 mil pesos se ven muy buenas la ensalada. Miren pues el trancon allá de la cantidad de sitios que hay de comidas. Una locura ¿no muchachos? Bueno y así fue nuestra visita al Price Mar. Estuvimos en el norte de Cali. ¿Qué tal les pareció? A ver déjenme acá en los comentarios qué tal les pareció. La comida buenísima. Los productos ¿vale la pena? Dicen ustedes si vale la pena o no pagar la membresía. ¿Ustedes qué creen? Espero acá los comentarios y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!